¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo os voy a enseñar cómo preparar un helado 100% natural, 100% hecho de fruta, que no lleva nada de grasa y es súper fácil de hacer. Tan solo necesitarás muy pocos ingredientes y puedes hacer este helado con todos los tipos de fruta que se te ocurran, excepto la sandía y el melón, pero normalmente se puede hacer con todos los tipos de fruta y es súper fácil de hacer y solo necesitarás fruta, una procesada de alimentos y el congelador. Así que espero que te guste esta receta y vamos a verla. Bueno, esta receta consiste en una versión de un helado súper natural que lleva circulando por internet hace unos años y esta receta simplemente se basa en congelar unos plátanos y luego los pones en la batidora o en tu procesador de alimentos y te queda una textura súper cremosa que es igualita al helado, pero súper baja en calorías y súper sano. Y yo lo que descubrí es que esto se puede hacer realmente con cualquier tipo de fruta, entonces lo único que tienes que hacer es congelar la fruta, ponerla luego en una batidora y te queda esta textura súper cremosa. Yo lo he probado con diversos tipos de fruta y también funciona, lo he probado con nectarinas, melocotones, ciruelas y la verdad sale una textura súper rica y súper similar al helado convencional. También quiero que sepas que igual con sandía y melón no puede funcionar porque suele funcionar con frutas que son cremosas y que no tienen mucho contenido en agua y en este vídeo te voy a enseñar cómo lo hago con piña y mango, pero realmente lo puedes hacer con cualquier tipo de fruta y te dejaré algún ejemplo por aquí de una vez que lo hice con nectarinas y la verdad quedó súper súper rico. Bueno, lo primero que necesitamos para esta receta es obviamente nuestra fruta, voy a estar utilizando piña y mango y simplemente lo que voy a hacer es cortar la piña en cubos, los quieres cortar en cubos bastante pequeños para que sea más fácil de batir y luego simplemente lo pones en un tupper y lo congelas por dos horas. Dos horas sería lo mínimo, pero si lo puedes dejar toda la noche será mucho mejor para que te quede con mejor consistencia el helado. Y también corté un poco de mango, como ves que estaba súper maduro y pues lo mismo, lo puse en un tupper y lo dejé a congelar al menos dos horas. Luego lo que quieres hacer obviamente es simplemente ponerlo todo en tu batidora o procesador de alimentos. Normalmente necesitas una batidora que sea bastante potente, que no se vaya a romper, entonces te recomiendo que te asegures de que tu batidora tiene buena potencia, si no otras opciones también lo puedes hacer en la licuadora, en la licuadora de jugos una vez lo hice yo y funciona bastante bien o si no en la procesadora de alimentos. Y simplemente lo bates todo y te va a quedar esta consistencia súper cremosa y la verdad súper sencillo, solo lleva dos ingredientes piña y mango y está súper rico. Y a mí pues me gusta decorarlo de forma que se vea bonito, simplemente le puse más fruta por encima y lo decoré con algunas semillas de chía. Y la verdad no me digáis que no se ve delicioso y yo no cambiaría este helado por un helado convencional porque es libre de lácteos, es libre de grasa y contiene un montón de vitaminas, antioxidantes y carbohidratos buenos para ti. Así que espero que te haya gustado esta receta súper simple. Si es así por favor no olvides dejarme un me gusta porque me ayuda mucho a saber que disfrutas de este tipo de vídeos. Y si has probado este helado alguna vez, ya sea con plátano u otras frutas, no olvides dejarme un comentario abajo cómo te quedó, si te gustó o no y con qué fruta lo hiciste. Me encantaría saber tu experiencia. Yo soy Raquel y si no me conoces comparto un montón de vídeos casi a diario sobre mi estilo de vida vegano, saludable, crudo y vegano. Comparto un montón de recetas crudas y también hechas a base de frutas y verduras que son súper saludables y no quiero que te pierdas ninguno de mis vídeos, así que no olvides suscribirte aquí abajo porque me haría súper feliz verte en mi siguiente vídeo. Te deseo que tengas un día súper bueno y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!